Y un ciudadano afgano que intentaba robar una camioneta en ese país se incendió solo de un momento a otro. Este fenómeno se conoce como combustión espontánea. Es la causa de muerte de unas 200 personas en el mundo. ¿Se imaginan qué raro, no? Algunos científicos lo atribuyen a la descarga estática del cuerpo, pero otros a causas sobrenaturales. Un vehículo penetró y se incendió en una base aérea del sur de ese país justo durante la llegada de ese lugar del secretario de defensa estadounidense León Panetta. Las primeras informaciones indican que el conductor es de nacionalidad afgana y sufrió quemaduras. Importantes y reputadas agencias de noticias como Reuters y la propia BBC de Londres han calificado el incendio de este afgano como extraño y lo han atribuido a la combustión espontánea. Científicos como J.D. Deham, del Instituto Criminalístico de California y experto forense en incendios, asegura que una de sus causas es la estática acumulada en las personas capaz de provocar una chispa e incendiarla en solo segundos. Un fenómeno al que se une el efecto mecha, es decir, la propia grasa del ser humano que ayuda a la combustión. Es por ello que en muchos casos lo único que queda de las víctimas son las piernas, pobres en grasa. Según la policía de Oregon, esto le ocurrió a Helen Brown, quien una mañana salió a correr y terminó así, calcinada. Unos testigos vieron fuego entre estos matorrales y avisaron a un policía que pasaba por el lugar. Lo que halló fue espeluznante. Dijeron que habían visto algo, como si alguien hubiera tirado un maniquí al borde de la carretera y lo hubiera prendido fuego. Me acerqué y miré hacia abajo y vi que no era un maniquí, sino un cuerpo humano. El fuego lo había consumido tanto. Posteriores investigaciones aseguraron que la causa de la combustión espontánea fue la potente energía estática ocasionada por el roce de las zapatillas de la mujer con las ocas secas del lugar. Ahora, la combustión espontánea solo puede afectar a seres humanos o también objetos y máquinas. En los vehículos esto es mucho más frecuente porque al avanzar el automóvil las ruedas están girando permanentemente, son plásticos, son de caucho. Estos cargan al automóvil. Los camiones de carretera larga, de carga pesada, que van arrastrando una cadena de fierro, una cadena metálica, eso es justamente para que la descarga sea continua. Sin embargo, la estática es solo una de las causas de este extraño fenómeno. Los motivos, en el resto de casos, se desconoce. No pocos bomberos dan fe de ello. Yo creo que Kelly Conway murió por combustión espontánea humana. No tengo otra explicación y no sé por qué pasa eso. Esto es lo que este bombero vio en 1975 cuando fue a apagar un incendio en Pensilvania. Aunque gran parte de la casa estaba en llamas, la sala estaba intacta y en el centro está conmovedora imagen. Era Kelly Conway, una anciana viuda de la que no quedaba sino las piernas. El resto de su cuerpo estaba incinerado. Alrededor, nada que pueda hacer pensar a la policía de que se trataba de un incendio producido por fósforos, gas o algún combustible. Joseph Marshall, jefe de la estación de bomberos de Pensilvania, también acudió al llamado de auxilio de los vecinos de Kelly Conway y lo que vio cambió su vida. Yo tengo 22 años de experiencia como bombero y no creo en las hadas, pero sí creo en la combustión espontánea humana. Y cuanto más se investigue y se experimente y se estudie, antes llegaremos a entender la causa de este fenómeno tan fuera de lo común. El primer caso documentado de combustión espontánea se registró en la ciudad de Rames, en Francia, en 1725, cuando Nicole Millet fue hallada calcinada sobre una silla. Su esposo fue acusado de asesinato, pero las investigaciones posteriores demostraron que la señora Millet se incendió sola y su esposo fue puesto en libertad. El hecho fue publicado años más tarde por el francés Jonas Dupont en el libro De Incendis Corporis Humani Spontáneis. Y desde entonces, Charles Dickens la ha descrito en algunas de sus obras como La Casa Desierta. La serie CSI Las Vegas también ha tocado el tema de la combustión espontánea. E inclusive algunos dibujos animados, como South Park y Padre de Familia, han hecho referencia a este fenómeno. Me dedicas demasiado tiempo a salir, ¿no? He oído de cosas así. Es una combustión espontánea. Esta es la combustión espontánea, con 200 casos reportados desde su descubrimiento y del que nadie parece estar libre.